Si es que por años la Comuna 13 de Medellín ha sido víctima de un conflicto armado del que sus habitantes no han podido salir, los esfuerzos de las autoridades parecen no ser suficientes para lograr el control de la comuna. Sebastián Palacio, ¿qué es lo que hace tan difícil el control total de la comuna de San Javier? Viviana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es que son dos posturas de las cuales podríamos hablar. Una, la que entregan las autoridades. Aseguran que lo que está pasando en la comuna 13 es producto de los constantes operativos para poder desarticular esas estructuras delincuenciales. Han podido capturar los principales cabecillas de esas organizaciones. Pero la otra postura es la que entregan algunos líderes sociales y también expertos en seguridad. Aseguran que la comuna 13 y todo el occidente de la ciudad de Medellín es una ruta estratégica para los delincuentes, específicamente hacia el Urabá del departamento de Antioquia. La policía, la fiscalía y el ejército no bajan la guardia en la comuna 13. Los operativos son constantes. Casi 700 delincuentes han sido capturados solo en la comuna en lo que va del año. Han incautado material de guerra y hasta han logrado evidenciar posibles atentados. Sin embargo, los esfuerzos no son suficientes y el control aún no es notable. La 13 muestra hoy que la estrategia de seguridad colapsó. Solo en estos siete meses del año han muerto 45 personas en la comuna y las balaceras son constantes. Ante estos cuestionamientos de la estrategia de seguridad, el alcalde dijo que los cabecillas que estaban delinquiendo desde las cárceles serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Se realizaron ya unos traslados el día de ayer de alias Yonicaca, alias Draculín, alias Lindolfo, Cuero y alias Juancito, que tienen que ver también justamente con lo que está pasando con el conflicto en la comuna 13. Para Fernando Quijano, defensor de derechos humanos, esta es la explicación al por qué no se frena la criminalidad en la zona. ¿Quién da la orden de la retoma? Los pesebreros. Parece que tienen aliados. ¿Y qué es lo que se está peleando? Toda la occidental. ¿Por qué están alborotados? Porque hoy no hay un solo jefe tradicional de estructura criminal de Medellín que hoy esté libre en las calles. Los habitantes de la comuna 13 hoy piden no ser más el blanco de un conflicto que lo único que busca es enriquecer las rentas criminales de las estructuras delincuenciales. Y es que los habitantes de la comuna 13 cansados de la violencia han plasmado allí en esos muros unos grafitis que tienen mensajes claves como no violencia, no criminalidad, sí oportunidades, sí inversión social. Precisamente el alcalde de Medellín hace poco también decía que se tiene que acabar con la cultura de la criminalidad y también la cultura del narcotráfico en la ciudad de Medellín. Información a esta hora de la comuna 13 en la capital antioqueña. Sebastián Palacio, Noticias Caracol.